¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, los mejores trucos de la semana. En esta ocasión tenemos a Sage, a Kayo, a Jet y muchísimos más agentes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si aprendemos algo! ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Vamos a enseñar un montonazo de trucos como este que vais a ver en pantalla. Y es que resulta que se puede destruir el muro de Hacen solo con un satchel, pero si lo colocas en las posiciones correctas, ¿vale? Vais a ver un montón. Yo pensaba que era simplemente en la parte superior de la puerta, pero es que hasta fuera de la puerta, como estáis viendo a continuación, también se destruye. Este es el que me sabía yo, pero hay spots que son muy raros, como el que vais a ver en pantalla. Este de aquí, ¿por qué se destruye la puerta? Si no hay puerta ahí encima, no entiendo nada. Y seguimos, chicos y chicas, hablando de muros. Vamos con los Wild Bands y es que resulta que esta parte de aquí de cocina es Wild Bands. Yo no tenía ni idea. Eso sí, quita muy poco de vida. ¿Qué es lo que os recomiendo? Que un afeite spotee, un soba con el dron sería sensacional. Y también este muro de Perl, chicos y chicas, es Wild Bands. Este yo creo que es bastante más sencillo y, lo dicho, yo tampoco tenía ni idea y espero de corazón que os silba. Porque, como veis, tiras el spotter, spotea la race y taca, 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 chicos y chicas, se la hace muy, muy top. Ok, vamos a seguir. Y es que tenéis que utilizar vuestro entorno, chicos y chicas, para acabar con los enemigos. Fijaros, este pick de psicópata, normalmente hay veces que te puse en medio, pues te pones aquí con el sniper y este es el llamado pick rata. Porque tú ves a los enemigos, pero estos a ti no te van a ver ni de coña. Ok, cosas de Perl. El nuevo Perl, al parecer, tiene cosillas que no se deberían poder utilizar, como ese autobusteo de Jet. No lo utilicéis, os recuerdo que os pueden reportar, pero quiero que sepáis y que seáis conscientes de que se puede hacer. Okidoki, seguimos. En ese caso, con la Flash de Reina. La Flash de Reina, como sabéis, va a ser mejorada el martes de la semana que viene. Y un counter a la Flash de Reina, chicos y chicas, y es que si utilizáis un bridge, por ejemplo, o un fénix, la podéis conterear. Porque como veis, chicos y chicas, podéis ver la cabeza. Es una cosa rara, pero bueno, es una interacción que te da el juego. Y ahora vamos con Sage, posiblemente el muro más roto de la historia. Un muro, chicos y chicas, que gualea la parte de tubo. Pero es que también la parte de abajo de Undertubo, pero por favor. Y además, si te destruyen este bloque, no hay mucho drama, porque tienes el bloque número uno y el número tres, el del medio. Pues hay que destruirlo, no hay ningún problema. Y como veis, ni agachándose. Seguimos, chicos y chicas, con muros rotos. Grim, como sabéis, es una biblioteca de muros. Y si os busean esta zona de camión, chicos y chicas, fijaros en este muro. Es que no se spotean ni de absoluta coña. Van a ver un muro raro, eso sí, pero no van a saber que vas a estar en esta esquina. Es una barbaridad. Ok, doble satchel de race, que no sabía que se podía hacer. No sé si tiene alguna utilidad, porque básicamente eres el defensor yendo a heaven. Pero nada, que seáis conscientes de que se puede hacer. Ok, molotov de killjoy. Normalmente la gente utiliza este. A veces lo falláis, pues se utiliza este, que es bastante más sencillo. Donde ha disparado el compañero, y ya está. Es indestructible. Y este molly, tranquilos, que se puede utilizar. Ok, seguimos en este caso con un muro cerdo de viper, chicos y chicas. Me da un poquito de reparo mostraros este tipo de cosas, porque luego me las hacéis en rankers. Pero bueno, para demostraros que existen estas cosillas. Que también lo puedes hacer con una banda. Y encima es un muro que divide side. Tiene más o menos sentido. Así que, lo dicho, muro rata, por si queréis utilizarlo en vuestras partidas. Ok, ahora vamos con una flecha de sovita cuando estáis en la zona de hell. En este caso, fijaros, es una doble flecha que se queda ahí clavada. Y se botea a la persona que está en heaven. Una flecha con doble rebote, perdón. Aquí creo que lo he dicho mal. Y también se puede utilizar, creo, con el spotter de fate. La verdad es que ese espacio está roto. Y por último, y con esto acabamos, chicos y chicas. Os voy a enseñar un par de truquillos con Keio. En este caso, chicos y chicas, es muy, muy sencillo. Utilizado el line-up que está haciendo aquí nuestro compañero. Y es una flash sensacional. Que estés donde estés, te la vas a comer. Está muy, muy top. Y otra flash sensacional, en este caso, en el mapa de Breeze. Es una flash rebotada que a ti no te ciega y al enemigo completamente. A ti no te ciega porque tú la vas a pusear, como estáis diciendo a continuación. Y justo te tapa el muro. Pero cualquier persona que esté en el otro lado sí lo va a hacer. Así que nada, flash muy top y muy recomendada. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo de trucos de esta semana. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.